Descúbrelo en Rimauto, avenida Zaragoza 121, Alcañiz. El sol y los cielos despejados predominarán durante el día de hoy y todo el fin de semana en el Bajo Aragón. Las temperaturas en ascenso con heladas débiles en puntos de la Ibérica, con vientos del noreste flojo. El sábado los cielos despejados del viernes se mantienen con posibles brumas matinales y las temperaturas presentarán pocos cambios respecto al día anterior. El domingo cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas con pocos cambios por el momento. Este fin de semana tampoco tendremos lluvias en el territorio, puesto que las precipitaciones marcan un 0%. Descúbrelo en Rimauto, avenida Zaragoza 121, Alcañiz.